Los 5 mejores cuellos térmicos Nike, experimenta el calor y la comodidad. Me encanta la camiseta Nike Park 7 Jersey LS para niños. Está hecha de materiales de alta calidad, lo que la hace muy cómoda de usar. El diseño es moderno y atractivo, con una combinación de colores moderna, y un logotipo Nike en la parte delantera. El tejido es transpirable y mantiene la humedad alejada de la piel. La camiseta se ajusta perfectamente y es ideal para actividades deportivas. Me gusta que la camiseta es fácil de cuidar y lavar. Estoy muy contento con mi compra, y la recomiendo a todos los niños que buscan una camiseta deportiva de calidad. He comprado recientemente la camiseta deportiva de manga larga Nike MNK Driak 21 Drill Top Sweatsher para hombre. Estoy muy contento con mi compra. Esta camiseta es de excelente calidad, hecha de materiales suaves y cómodos. La tela es muy resistente y se siente muy bien al tacto. La camiseta es muy ligera, lo que la hace ideal para el entrenamiento y el deporte. El diseño es moderno y atractivo, con una gran variedad de colores para elegir. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo a otros. He estado buscando un cuello térmico para usar durante los días fríos, y he encontrado el Nike Fliess Neck Warmer Kort Blue Lemon Twist. Estoy muy contento con mi compra. El material es muy suave y cálido, perfecto para mantenerme abrigado. Me encanta el diseño deportivo y el color brillante. Además, se ajusta perfectamente a mi cuello y es muy cómodo de llevar. El precio también es muy razonable. En general, estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que busque un cuello térmico de calidad. Me encanta la sudadera de Nike MNK Driak 20 Crue Top. Está hecha de un material suave, y cómodo que se siente muy bien en la piel. La talla es perfecta y queda muy bien. El diseño es moderno y atractivo, con un logo grande en la parte delantera. La sudadera es ideal para usarla en los días más fríos. Me gusta mucho que sea resistente al agua, para que pueda usarla incluso cuando llueve. Es una compra excelente para cualquier persona que busque una sudadera cómoda y de buena calidad. Me compré la sudadera para hombre de Nike y estoy muy contento con la compra. Está hecha de un tejido suave, y cómodo que se ajusta perfectamente a mi cuerpo. El diseño es moderno y atractivo, con una combinación de colores que me encantan. La sudadera es resistente al agua, lo que me permite usarla en cualquier clima. Además, la tela es transpirable, lo que me mantiene fresco y seco durante todo el día. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta sudadera a todos los hombres que buscan una prenda cómoda, moderna y resistente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.